tengo que decir algo porque se llama de un infarto pero es una pena que hoy en día uno ni siquiera pueda ya tocar un tema serio en las redes porque se le acusa a uno de andar buscando sonido y de meterse en lo que no le importa pero me mandaron un vídeo del señor santiago matías diciendo que el cine dominicano es una mafia y que hay dos o tres personas que se están haciendo millonarios con el dinero del pueblo y una serie de vulgaridades expresiones tan plebes y tan ordinarias y tan horribles dentro de lo que se supone que sea un análisis serio que le está haciendo amigo matías se me decirle lo siguiente el cine y la industria de cine dominicana le deja de beneficio en dinero todos los años a nuestro país cerca de 45 mil millones de pesos porque la ley de cine no es una peliculita como te dice que se hace con 10 pesos pero venden amados en la ley de cine está hecha para que haya toda una industria y que vengan películas de fuera y que cuando lleguen las películas de fuera tengamos maquinaria para darle soporte y quien mantiene la maquinaria engrasada moviéndose y activa es el cine dominicano pero no tiene nada que ver que una película cueste 20 pesos solamente venda 3 en la taquilla porque lo que importa es la sumatoria global final por año debe darle un dato pequeño a ver si usted puede dentro de su plebería su vulgaridad entender solamente la película de sandra bullock pagó en itevis a nuestro país en itevis a nuestro país cerca de 2.500 millones de pesos el cine dominicano de ese año fue creo que fue el 21 se quedó debiéndole al estado algunos 600 millones de pesos 700 millones de pesos solamente sandra bullock pago 2.500 millones y tv ese año fue también jennifer lópez marco alber jody foster david center probablemente usted no sabe quién es david center pero tiene capacidad para saber eso bueno a un director famoso en la llamada con la película o sume nada más solamente los itevis que se pagaron en ese país y si pudiéramos cuantificar la promoción internacional que le dan esas películas y todo eso depende del cine dominicano que está preparado para recibir esas producciones aquí nadie se está haciendo millonario aquí nadie está haciendo mafia aquí lo que hay son 40 mil personas que viven del cine dominicano y tenga mucho cuidado cuando usted se refiere al cine dominicano mucho cuidado tenga poca vemos mente que lo defendemos en cualquier escenario